¿Cómo estás? Ten una espectacular bienvenida. En este impresionante video te mostraré cómo hacer el mantenimiento de tu piscina sin cloro. Te sorprenderá saber que hay muy poca diferencia para que puedas bañarte en agua sin cloro. ¡Comencemos! Comenzando te va a sorprender que hay una sola diferencia con el mantenimiento normal que se realiza con cloro. Y lo que sucede es que el cloro tiene una particularidad. Y esta es que sin importar cuánto cloro tú añadas al agua, en algún momento todo ese cloro se habrá evaporado o habrá hecho reacción y se habrá terminado. Entonces, en ese momento que ya no quede nada de cloro en el agua, tú te podrás bañar con toda comodidad. Así que ahora te muestro cómo hacer este mantenimiento. Ahora te enseñaré cómo hacer para poder bañarte en un agua sin nada de cloro, mostrándote paso a paso cómo hacerlo en esta piscina. Lo primero que debes hacer antes de bañarte es la limpieza normal de la piscina como siempre la realizas, que consiste en pasar el sacahojas, luego hacer un aspirado completo. Todo este mantenimiento normal que te estoy mostrando está bien detallado en la aplicación calculadora para piscinas. Simplemente debes ingresar a la sección acciones y después mantenimiento diario. Una vez esté totalmente limpia, mide el cloro y pH. Primero te hablo del pH, que debe estar entre 7.2 a 7.6 para que el baño sea totalmente seguro. Como puedes ver, en este caso no necesito ajustarlo, ya que está en 7.6. Ahora, en cuanto al cloro, aquí hago un énfasis en que, para que tengas desinfectada el agua, siempre pero siempre debes utilizar algún desinfectante. Y si le da el sol a la piscina, entonces tu única y mejor opción es el cloro, ya que cualquier otro desinfectante que quieras utilizar no durará nada con los rayos del sol. Pero aquí está el truco. Y es que este mismo cloro que tú utilizas para desinfectar el agua, en algún punto este cloro se perderá completamente del agua, ya sea por los días o porque se evaporó debido a la acción del sol. Entonces, en ese momento que el agua se quede sin cloro, no será para nada tóxica y tú te podrás bañar con toda tranquilidad. Así que si tú tienes alguna alergia al cloro o simplemente crees que es tóxico y dañino, lo único que tienes que hacer es esperar a que el agua se quede sin cloro para poder bañarte. Y por si esto fuera poco, si tú deseas bajar ese nivel de cloro y no tener que estar esperando para poder bañarte, puedes hacerlo en cuestión de solamente minutos. Simplemente ingresa la app a la sección parámetros, luego a reducir el nivel de cloro y ahí podrás calcular la cantidad necesaria, ya sea de agua oxigenada o también hay otras opciones para poder reducir este nivel de cloro y simplemente añade esta cantidad calculada, ya sea de agua oxigenada o cualquier otro, bien mezclada en un balde con agua y distribuida en los contornos. Luego agita el agua manualmente, espera unos 15 minutos y verifica que efectivamente no tienes nada de cloro en el agua como puedes ver aquí y listo, ya podrás bañarte en el momento en que tú quieras en un agua cero pero cero cloro. Así que una vez que ya te hayas bañado con toda tranquilidad, ya cuando termine el baño, simplemente necesitarás recuperar el nivel de cloro que tenía la piscina. Así que te recomiendo en este punto añadir algún cloro shock, como por ejemplo yo en este caso que añadí hipoclorito de calcio, calculando con la app una cantidad de 3 partes por millón para recuperar un nivel óptimo de cloro y además de eso también deja nuevamente pastillas de tricloro o echa tricloro granulado para que con los días el nivel de cloro se mantenga bien. Este también lo puedes calcular con la aplicación calculadora para piscinas. Y un tip totalmente útil, si es que vas a optar por este tipo de mantenimiento en el que siempre te bañes en un agua sin cloro, es que es totalmente útil y recomendado, especialmente en estos casos, utilizar alguna alguicida. Y qué mejor que utilizar un ionizador solar, que es un espectacular alguicida y que también desinfecta el agua a la par con el cloro. Entonces, al utilizar un ionizador solar, también necesitarás añadir menos cloro y de paso tendrás más garantías en las horas que te bañes de que el agua no se pondrá ni turbia, ni verde, ni será dañina. Y eso es todo por este video. Ahora ya sabes perfectamente cómo poder hacer el mantenimiento de tu piscina, pileta o alberca para poder bañarte el 100% de las veces en un agua que no tenga absolutamente nada de cloro. Si te gustó el video, suscríbete a este canal, ya que subo un video nuevo con información valiosísima para ti cada semana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!